La voz de descarga el sentimiento Todo va a descargar el cruz El copilario no tiene preferencia por las juegas o las novelas Y hoy es un día especial En este día, como cualquier otro día, hoy es mi día especial. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo es que tarde morrer Y allá de esos más temidos Por eso la esperan Que a llevar el precio No se le compro nada Si es más fuerte el camino Me fue con rubo para la sierra Cuando se va en la luz Su caballero preferido Que lo quiere con amor También nos va a ir guapamos Un huevo y una canción Y brilló Otro michotano y rollo Ay, julia canta nervoso De la vida de la sierra Solo un señor reviso Como mira a las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi cabrera Así de los sentidos Va a empezar a tocar El huevo y el dedo su banda Va a empezar a cantar El merito de Dios De la vida de la sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!